Hola, ¿qué tal? Nosotros nos reencontramos una vez más aquí en la redacción. La jefa de investigación del Museo de la Memoria, María Luisa Ortiz, dio a conocer parte de los resultados de la encuesta sobre uso de documentos de memoria y derechos humanos en contexto pedagógico. El estudio arrojó que docentes a lo largo de todo el país usan documentos, imágenes y objetos que registran las violaciones de los derechos humanos cometidas en dictadura, pero no solo en el ramo de historia, sino que en diversas asignaturas incluidas artes plásticas y visuales y con suma creatividad. La propia María Luisa Ortiz se refirió a su investigación. Veamos y escuchemos qué es lo que ella nos dijo. No solo usan archivos de derechos humanos para enseñar sobre educación, salud, pensiones o seguridad social, en un 69% de los casos, en relación a la dictadura, en un 62% de los casos, o a la democracia, en un 61% o en un 54% en formación ciudadana. También lo utilizan en otros temas, como arte en dictadura, apagón cultural o en letras de canciones populares. La encuesta se aplicó en línea a casi mil docentes de todo Chile y buscó conocer el uso de documentos, imágenes y objetos que registran las violaciones de derechos humanos en dictadura a nivel de educación básica y media, pero también registran la experiencia humana y social de ese periodo. Los resultados completos de esta encuesta serán a conocer durante los próximos días, junto al lanzamiento de una plataforma digital que manejará el propio museo. Y es que en el contexto actual, en que figuras políticas han reivindicado el negacionismo, es importante que niños, niñas y adolescentes se formen en el respeto absoluto e integral de los derechos humanos para que como país no retrocedamos lo que hemos avanzado en esta materia. Nosotros nos vemos en breve nuevamente aquí en la redacción. Les invito a seguir en compañía de la red. Nos vemos.